buenas tardes estamos en el cafetín con el pastor carlos redimir sánchez le queremos invitar para que oren con nosotros claro que sí verdad padre bendito eres en el nombre de jesús te damos gracias por este programa padre porque tú has abierto las puertas padre padre señor que todo lo que hagamos aquí digamos sean sea para glorificar tu santo nombre en el poderoso nombre de cristo jesús amén ok pastor estamos en el programa del cafetín número 33 23 un número muy importante verdad claro que sí verdad qué significa ese número fueron los años que nuestro señor jesucristo caminó en la tierra este programa es para la gloria a dios exactamente le damos gloria a dios primeramente verdad y después le damos gracias a ustedes porque la causa de verdad son ellos que nos están viendo por eso es un mágico de nuestras redes sociales y le damos la bendición a dios claro que sí síganos apoyando su oración verdad porque no tenemos ofrendas sino tenemos oración para que este programa pueda alcanzar muchas fronteras y la sana doctrina puede llegar a muchos así mismo y pastor hablando de oración el tema de hoy el tema de hoy tiene que ver con eso qué es orar con dios bueno qué buena pregunta verdad porque muchas veces somos mal enseñados en las iglesias una cuando yo comencé los caminos de dios este tuvimos un estudio bíblico y lo primero que dijeron dice orar es hablar con dios yo lo buscaba en toda la biblia no lo encontrado pero ahora no es hablar con dios ok pastor entonces la primera pregunta es cuál es la definición de orar bueno según el diccionario westler de 1828 escritos por cristianos la palabra orar significa suplicar es una necesidad del creyente de suplica para el señor verdad para pedirle algo suplicarle eso es orar no es hablar con dios como muchos que enseñan falsamente y tenemos algún ejemplo bíblico claro vamos a ver el ejemplo bíblico en el capítulo 2 versículo 9 entonces le dijo a su mujer aún retienes tu integridad verdad les hablan su mujer ahora retienes tu integridad maldice a dios y muerte dijo le digo la mujer pero muchos no comprenden la biblia porque maldice a dios y muérete pero la mujer le está diciendo suplica de adiós porque la súplica puede ser para bendecir o maldice eso es muy importante que la gente no sabe y nos podría dar entonces un ejemplo de la sagrada escritura para todo claro las sagradas escrituras nos vemos en mateo verdad mateo capítulo 6 verdad la oración modelo del padre nuestro que jesús nos dice que él nos va a enseñar a orar el mismo dios dice nos voy a enseñar yo a suplicar porque usted no sabe suplicar imagínese aquí le dijo a unos hebreos a pedro a jacobo a los tres simones de los tres es de judas de felipe andrés le dijo les voy a enseñar a hacer cuenta que usted llega a alguien y usted tiene 30 años y le dice te voy a enseñar a lavar los dientes porque los hebreos ahora desde niños desde niños les enseñan a orar entonces ellos como que nos va a enseñar a orar no sabemos no nos hagan suplicar y él les enseña cómo suplicar a través del padre nuestro que lo vamos a ver más adelante y tenemos una una predica del padre nuestro aquí en nuestro link que estamos viendo y este hay tenemos una predica del padre nuestro una aplicación bien explicado para que usted la pueda ver a través de ese ojo mágico verdad pero es muy importante para que que nosotros no nos damos cuenta que que pensamos que voy a voy a hablar con dios a la hora que quieras no el suplicar es suplicar y como dice en el nuevo testamento suplicar en todo tiempo orar en todo sin cesar en todo lugar pastor entonces qué es lo que no te enseña en estas iglesias sobre lo que es la oración que es lo que no nos enseñan ajá bueno vamos a ver el primero de juan la respuesta que muchos te enseñan que bueno ya vimos que ahora no es hablar con dios es suplicar a dios te enseñan el padre nuestro te enseñan que es un hábito de un cristiano pero lo que no te enseñan en las iglesias es que tú tienes que calificar para poder orar todo el mundo te enseña pero nadie te enseñan sabes que tú tienes que calificar para ahora que es calificar que tú tengas el sello del espíritu santo porque de otra manera tus oraciones no llegan ni al pecho porque porque no no hay comunión entre tú y dios porque el velo solamente se rompió para aquellos que aceptaron lo que hizo jesús en la cruz entonces cuando tú tienes al espíritu santo ya tienes esa conexión con el padre y él te puede escuchar porque yo adiós a todos oye pero no a todos se escucha es muy importante que tú tienes que calificar y así hay miles de religiosos en el mundo orando y que van tres veces a la oración y diario van a orar a las cinco de la mañana y al sus oración no llegan ni al techo porque si no calificas no van a llegar al techo bueno no van a llegar a dios eso me refiero es muy importante entonces calificar no te enseñan a calificar que tú tienes que estar sellado que tú te tienes que agarrar la biblia agarrarla como espero y ver si tú realmente eres sellado eres un hijo de dios eres una nueva criatura entonces adelante puedes orar invitamos a nuestras plataformas ya sea en facebook en predicas del cafetín aprieta like y suscríbete y también en la plataforma de youtube por carlos redimir sánchez pastor aprieta like y presiona la carita del payasito para que te suscribas pero eso sí pasa la voz dios de increíble como te enseñan en las iglesias hoy en día pues tú vas a hacer la oración del pecador como tú vas a ahora ni siquiera escuchar dios cómo vas a orar la oración del pecador diciendo ay yo me arrepiento cristo ve a mi corazón si ni siquiera que esto va a escuchar porque no no has calificado para calificar tienes que creer para que el espíritu santo se sigue y después si puedes orar con dios puedes suplicarle lo que tú quieras y vemos que hay diferentes clases de súplicas pero vamos a ver el primero de juan verdad porque el primero es muy importante lo que nos dice la palabra de dios y juan 13 verdad dice y lo que hemos oído y hemos visto vamos anunciando para que también vosotros tengas comunión ahí nos revela juan que aquí en aquel está hablando a la iglesia como ellos tuvieron comunión para que ustedes también tengan comunión que es comunión que tú puedes suplicarle al padre y cómo te va a hablar dios a través de la palabra verdad y dice el 177 17 mismo va pero si andamos en la luz como él está en la luz tenemos comunión los unos con los otros porque la comunión no es nada más es de arriba abajo es como la cruz de al lado a lado si tú eres luz y tienes comunión los unos con los otros también tienes comunión con el padre dice pero si andamos en la luz como él está en la luz tenemos comunión con nosotros la sangre de jesucristo nos limpia de todo pecado porque porque ya calificamos ese es cuando tú tienes comunión porque muchos dicen no pues jesús murió y el templo se rasgó y rasgó y abrió la comunión no abrió la comunión para creer las buenas nuevas nada más no para todos y eso es muy importante enseñar a las personas a calificar para orar porque si no no están perdiendo su tiempo o sea lo que nos está diciendo el pastor acá es que tenemos que calificar y para calificar tenemos que primero creer creer a las buenas nuevas nuevas y bueno esto está buenísimo porque de verdad no nos enseñan eso en las iglesias exactamente hacer una repetición como la iglesia católica que dicen repite conmigo y levanta las manos o levántate de tu puesto y ven acá pues es lo mismo que hacen los evangélicos cristianos que dicen que repite y señor yo te acepto y mi corazón es un rezo eso exactamente entonces ojo pelado a todos los que nos están viendo no es que nos tenemos que decir estas cosas porque es nuestro deber como cristiano o sea no es que estamos criticando a la iglesia por por criticarla no sino que estamos como edificando a lo que es la iglesia hoy en día que se ha corrompido tanto que este lamentablemente los que están entrando nuevos están entrando como como corderos pues no saben nada entonces están cinco diez años quince años entonces hoy en estas palabras y claro tienen esa fortaleza ya en su mente que les cuesta creer eso pero para eso está la palabra para eso está confirme que lo que está diciendo el pastor no es la opinión del pastor ni es la opinión mía sino es lo que está en la palabra de dios pastor qué tipo de oraciones hay bueno las sagradas escrituras muchas veces nos enseñan que solamente alguien suplicas o oraciones verdad porque es una oración una súplica de intercesión que por tus necesidades y también de agradecimiento de esas tres siempre son las típicas en las iglesias pero la mayor súplica la mayor oración es la adoración y muchos no lo saben porque todo lo que hagamos tenemos que adorar a dios entonces siempre una en una oración con oramos a dios tenemos que adorarlo a él bendecirlo bendito eres mi padre celestial bendito eres dios gracias señor porque tú eres mi fortaleza mi castillo mi roca mía porque porque lo tienes que adorar con tus labios porque ahora en el nuevo testamento la adoración cambia en el antiguo testamento la única forma para adorar eran los sacrificios de sangre eran los únicos aceptados por el señor entonces cuando se cumple el último sacrificio de que muere el cordero de dios que quita el pecado de todo el mundo de los verdaderos adoradores adorarán el espíritu en verdad y eso significa que vamos a adorarlo en todo tiempo y lugar los que tengan el espíritu santo porque todo lo que hagamos y principalmente orando también ojo pelado adorar no solamente cantar no solamente la música musicalmente adorar que es darse verdad a dios por lo que él ha hecho exactamente una vez yo fue una iglesia y el pastor de donde fuimos ahí a su iglesia me dijo ya terminamos la adoración yo pensé ya la termina usted pero yo sigo adorando a dios porque tengo que adorarlo las 24 horas es como dijo el pastor verdad adorar significa señor yo te exalto yo te ensalzo y mostrarle las cosas bellas que dios es y es tener esa comunión íntima con él en el caso de una pareja cuando usted está con su esposa para aquellos que están casados los solteros y las solteras yo sé que no ahorita no pueden entender pero los que están casados uno le dice a su esposa en el oído cosas bonitas y viceversa la esposa también le dice cosas bonitas a uno entonces es algo así es algo como palabras pero que salgan del corazón y dios lo sabe porque dios escudriña todo corazón claro que pastor ahora es importante esta pregunta porque así como digamos así como un soldado que tiene un arma y tiene un arma poderosa y bueno para ser más efectiva esa arma este la final pone que sea más automática en la oración como yo puedo ser más efectiva mi oración pero la oración es más efectiva cuando se hace con el verdad como ese de romanos 10 17 sin fe es imposible agradar a dios cuando nosotros suplicamos a dios porque eso significa ahora suplicarle a dios si estamos desagradando a dios no nos va a escuchar entonces tenemos que hacerlo con fe para que éste nos escuche verdad que éste nos entienda verdad porque él le gusta él le gusta que él es como pues él le gusta escuchar y es muy importante que lo que estamos viendo y vamos a ver jeremías la jeremías capítulo 23 29 es muy importante esta cita verdad la palabra de dios dice no es mi palabra como el fuego dice el señor como un martillo que quebranta la piedra ahora con la palabra de dios ahora con la palabra de dios porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de dios entonces si nosotros oramos con la palabra de dios es más efectivo porque estamos recordando las promesas de él estamos meditando en la palabra de él estamos exaltando a él estamos estén haciendo lo mejor que podemos usando su palabra porque nos importa porque la meditamos porque la recordamos porque la vivimos entonces cada vez que oramos y usamos la palabra de dios es más efectivo es más efectivo usando la palabra de dios pastor y como nosotros le mostramos a dios cuando usamos estas palabras para ahora bueno pues cuando oramos y usamos la palabra de dios le estamos reflejando a dios estamos nosotros reflexionando en su palabra estamos meditando la estamos tomando en cuenta en cuenta es muy importante para cada uno de nosotros la respetamos es más importante la apreciamos verdad pero sobre todo buscamos la verdad y es muy importante y que no nos estorbe nada porque sabemos que también una parte de la biblia dice que no nos estorbe nuestras oraciones porque una súplica puede ser estorbada por tu comportamiento o por tu pecado por tus malas acciones es como un padre y un hijo el padre el hijo el padre va y le ora el hijo como que está eso como pastor el padre viene y ora al hijo pero viene y le suplica por las diaves del carro entonces el padre si el niño se portó mal le dice nada y verdad porque porque algo estorbó igual dios tremendo tenemos algunos ejemplos bíblicos pastor donde se usó la palabra apurar bueno tenemos muchos ejemplos bíblicos de personajes en el antiguo testamento que usaron la palabra de dios para orar como abancú abancú siempre le apeló al señor y la angustia que tenía sobre la nación de israel el david también este oro con la palabra de dios verdad y salón también usó la misma palabra de dios para orar pastor este porque la biblia nos dice que la oración del culto puede puede mucho verdad la oración del gusto puede mucho a santiago 5 16 verdad porque pero mucha gente piensa bueno pues yo soy justo y en mi oración va a poder mucho la oración del gusto puede mucho santiago se refiere a que tú eres ya justificado con la sangre preciosa por eso tienes que calificar por ejemplo puede haber 10 20 hermanos y entonces uno nada más es sellado con el espíritu santo esa oración puede mucho porque él es justificado con la sangre preciosa de cristo entonces esa oración puede mucho porque porque dios te considera como de la familia entonces te va a escuchar porque ya eres un hijo adoptivo eres un hijo de él entonces te va a escuchar y dios puede negociar porque dios entiende el propósito de nosotros por ejemplo si nosotros hacemos peticiones este coherentes verdad porque también podemos pedir peticiones juntas entonces dios nos va a soporrar es igual que un hijo y un padre a veces el hijo le pide cosas incoherentes a los padres así también nosotros verdad seguimos adelante pastor y como podríamos analizar la oración del padre nuestro muy fácil porque el padre nuestro mateo hace el 6 nos deja un ejemplo de como nosotros debemos orar y es muy importante y ya dijimos que tenemos en este libro otra vez es de la predicación y el padre nuestro bien explicada porque muchas veces la escuchamos no la entendemos porque de verdad no sirve saber que no la entendemos exactamente entonces es importante la oración como ya pudieron ver si tienen alguna pregunta ven aquí en estos en estos links que tenemos en nuestras redes sociales pastor como le hablamos a estas personas que nos están viendo por esas redes sociales como pueden orar a dios igual como dicen el padre nuestro verdad y vamos a repetir lo que dice el padre nuestro padre nuestro que estás en los cielos es algo muy importante algo muy sencillo algo muy lógico dónde está tu padre entonces no ande llamando a nadie a padres que está en la tierra como dice jesús porque estás en los cielos dice santificado ¿qué es santificado? santificado quiere decir separado puro pero también quiere decir incambiable eso mucha gente no lo sabe incambiable tú eres incambiable para el señor entonces tú eres un santo de dios tú eres incambiable en tu doctrina entonces eres un santo de dios dice padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre tu nombre va vamos a tener un programa especial de cuál es el nombre de dios ¿verdad? cuál es el nombre más poderoso arriba en los cielos y debajo de la tierra dado a los hombres ¿quién es dios? vamos a tener un programa para que usted sepa quién realmente es dios y hasta cuándo él regaló su nombre ¿verdad? porque en el antiguo testamento él dio muchos nombres pero en el nuevo testamento sólo da un nombre ¿verdad? que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino ¿verdad? se refiere a que venga él en la segunda medida que Dios tiene dos reinos no solamente el físico el espiritual el milenio y el espíritu santo dentro de nosotros también hicimos un programa sí, también tenemos un programa de la diferencia entre el reino de dios y el reino de los cielos porque mucha gente lo sabe que hay una gran diferencia unos físicos y otros espiritual dice venga a nosotros tu reino venga el espíritu santo a nosotros o venga tu segunda medida a nosotros hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo no dice hágase la suya ¿verdad? hágase la de él que no estén decretando ni que estén claro venga a tu reino sí, dice hágase tu voluntad yo me voy a poner a declarar y decretar y todo eso no dice danos hoy nuestro pan de cada día ¿verdad? ¿a qué se refiere Dios? a dos cosas al pan físico y al pan espiritual exactamente ¿verdad? porque no muchas veces usted come todos los días también debe comer la biblia porque también necesitamos comer de lo espiritual para tener una llenura del espíritu santo ven venga nosotros perdona nuestras ofensas o nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores o a nuestros ofendores ¿verdad? porque cuando tú tienes al espíritu santo el primer don que te da es del arrepentimiento vas a poder perdonar a todos aquí no hay nadie que no perdona que un cristiano no puede perdonar eso es mentira no está sellado por el espíritu santo porque Jesús dijo si tú no perdonas mi padre que está no te va a perdonar ¿qué es lo que soy de Jesús que no tienen el reino de Dios dentro de ellos pero si tienen el reino de Dios dentro de ellos van a perdonar perdona a los que a tus deudores no nos dejes caer en tentación es muy importante porque todos los días vamos a tener tentaciones sabe que nosotros somos frágiles somos débiles dependemos de él necesitamos de su gracia necesitamos de su poder ¿verdad? porque el poder viene a través de Jesucristo en nuestras vidas ¿verdad? dice que somos débiles entonces líbranos de esta tentación ¿verdad? líbranos de toda tentación ¿verdad? 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 y líbranos del mal ¿verdad? como dice en Santiago dice dice ¿cómo huimos del mal? acercándonos a Dios muy fácil así dice en Santiago 4, 6 y 7 dice oíd el diablo dirá de vosotros y tú te acercas a Dios así de fácil lo dice ¿ustedes se acercan a Dios? porque si está usted en la iglesia está más cerquita de Dios porque está en su cuerpo de Cristo pero si no no va y acercándose a Dios es a través de las palabras a través de la escritura claro que sí ¿verdad? entonces pastor ¿qué tenemos para decirle a nuestros personas que nos están viendo ya sea por primera vez o ya nos han visto ya anteriormente? bueno si usted quiere calificar para orar es muy fácil usted tiene que creer lo que pasó en la cruz del Calvario hace dos mil años ¿verdad? que Jesucristo nuestro Señor murió por todos nuestros pecados como dice en 1 Corintios 15 de 1 al 4 fue sepultado y resucitó el tercer día según las escrituras y las escrituras dicen que Él se puso como propiciación en nuestro lugar y que tenemos que tener fe en esa sangre preciosa como dice Romanos 3 25 ¿verdad? y si tenemos fe en esa sangre preciosa yo te aseguro querido hermano en Cristo que se habrá comunicación contigo y tú siempre tendrás señal para poder suplicarle a Dios que no dijera que tú estés en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y pasa la voz que Dios los bendiga de Dios mamá que Dios